bueno gente quería saludar a todos los coleccionistas feliz día así que les mando un fuerte abrazo son muchos amigos para saludar así que les mando saludo a todos los amigos canales así que a todos los coleccionistas gente de méxico chile estados unidos brasil uruguay a todos a todos a todos los coleccionistas les mando un fuerte abrazo y que pasen un lindo día de coleccionismo